La elaboración del ron en Cuba y la fabricación de la baguette en Francia son patrimonio cultural y material de la humanidad. La UNESCO destacó los saberes ancestrales de quienes están detrás de la producción de estos importantes productos. El saber de los maestros del ron ligero de Cuba fue declarado como patrimonio cultural y material de la humanidad. La UNESCO reconoció esta tradición cultural transmitida durante ocho generaciones y la destacó a nivel mundial. Los maestros del ron combinan ciencia, tradición y sensibilidad garantizando la custodia de la fabricación del ron cubano y permitiendo que sea un producto cultural más allá de su carácter comercial. El ron ligero, con su grado alcohólico del 40%, se obtiene de la miel de caña o melaza y es depositado en barriles y botellas. La baguette francesa también fue reconocida como patrimonio cultural y material. La UNESCO destacó el pan tradicional de Francia e incluyó el saber de los panaderos artesanos. La baguette es considerado un emblema francés y según la UNESCO es sinónimo de compartir y convivencia. También destacan la manera particular de amasar y hornear la famosa barra de pan.